El dólar y la inflación están causando estragos en el mercado argentino, fíjense un índice nada más, es que el dólar blue que es la moneda paralela prácticamente superó esta semana la barrera de los mil pesos. En agosto se tuvo una inflación interanual de 124% y ¿cómo se traduce esto en los comercios? Lo que cuesta un precio a la mañana termina cambiando prácticamente 30 o 40% más en horas de la tarde y esto hace que el ambiente económico se agite de cara a las elecciones. Falta nada más que 10 días y fíjense las expresiones de uno de los candidatos que terminó generando la denuncia prácticamente por terrorismo de Estado por parte del presidente de Argentina. Escuchemos lo que decía Javier Milet. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Qué compradores ya le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para uno. Bueno, estas expresiones motivaron la denuncia presentada por el presidente de Argentina en contra de este candidato. Pero vamos a lo nuestro. ¿Cómo nos afecta precisamente esta situación de inflación? Por un lado, en aspectos positivos, hay mucha inversión extranjera en Paraguay, especialmente de inversores argentinos en el sector inmobiliario. Hay muchas compras en territorio paraguayo, un poco más de movimiento en las fronterizas. El uso del guaraní se estaría dando también en el territorio argentino. Pero por otro lado, en el aspecto negativo, podríamos registrar una caída en las remesas desde Argentina, de la gente que está trabajando allá, que tiene familia acá y suele enviar un poquito de plata. Esto puede disminuir por el alto costo de vida actualmente en territorio argentino. Y también el posible incremento del contrabando, dicen economistas. ¿Qué genera un incentivo a querer realizar compras en la Argentina? Muchas de esas compras, no necesariamente de manera formal o legal, en términos concretos, genera un incentivo al contrabando. Esa tremenda depreciación que existe en la moneda. Por eso me parece importante que los controles sean todavía más fuertes aún de lo que se vienen haciendo, porque puede tener un impacto importante eso en la economía nacional. Por otro lado, creo que algo a lo cual hay que mirarle con mucho ojo es al mercado cambiario local. en el sentido en que el mercado cambiario ha ido creciendo y también se ha ido creciendo en la informalidad. Existen muchas cambios como las que conocemos, pero hay muchos que están operando fuera de los ojos de la regulación y eso también genera un incentivo a un mercado que permita que muchos dólares vayan a fluir ahí. Hay una atracción tremenda ahora por obtener dólares en la Argentina a la situación que se viene dando. A solo 10 días de la selección general en Argentina, la situación puede ser incluso peor en el ámbito económico. Por eso los bancos emitieron un comunicado para defender su solidez económica.